Vamos al lado de la otra cosa, vamos en esto, en esto, vamos, añoramos Y ahora si para todos los que les gusta, la apología Es una danza de canción, es alma de una región, llevo una casa mía Ella es rara, que no viva, nacida en el corazón Somos una fútbol de rato y un poco de bautizón Un paisaje de la canción con los versos improvisados Salavina reclamado, diciendo que ella nació Ella nació como yo, las manos de mi sol Donde quema con el sol y se pinta así la manchada Donde se cantan milagras, que es el trío de su honor Chacarea, chacarea, melodía con jamás Sosa, rulla, de cortasta, vino de tigre y puma Soy la diosa que ni pura Y ahí en Bariloche me quiero cantar Cuando salí de Santiago con el abatino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero a que le apró Y ahí en Bariloche me quiero cantar 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 Yo soy mi vida de todo el cielo, no te quiero cantar De mi memoria aparte, ya sé que el leche te olvidó Ahí hizo el debovenido, ya no la buscó quebrar ya Mañana cuando me muere cierre ese acuerdo de ti Paisa no les voy a pedir, si quieren darme la gloria El tiempo tiene en mi memoria, nada de que canto en ti Yo soy yo En mi sola tristeza siempre me engojo a pensar Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos Cachón, padre, madre, hermano, con tanta facilidad Sánchez, niño, no deseo, lleno de esa manera Después de ser la chaparera, por otra danza y por cará En su bella en la vacillada, a la otra raza cantera ¡A la otra danza y por otra danza y por otra danza y por otra danza! que no quiero mi memoria, la doble que cansa a mí.